La nueva directora de la oficina de Washington para América Latina, WOLA, un tanque de pensamiento de derechos humanos, dice que su enfoque sobre Colombia tendrá como objetivo lograr que el gobierno Biden condene la actitud del gobierno colombiano sobre la paz y la brutalidad policial durante el paro. Desde el pasado 7 de septiembre, Carolina Jiménez Sandoval asumió la presidencia de la oficina de Washington para América Latina, WOLA, una de las organizaciones más importantes en el seguimiento a los derechos humanos y a los acuerdos de paz en Colombia. La nueva presidenta aseguró que precisamente los acuerdos de La Habana serán uno de los temas prioritarios durante su trabajo. En ese sentido seguiremos insistiendo ante la administración, en este caso la administración de Biden, para que se tomen las medidas necesarias que permitan que el gobierno de Estados Unidos apoye o continúe apoyando la implementación del proceso, bueno, de los acuerdos de paz, pero... Jiménez, quien es la primera latinoamericana en dirigir esta organización, dijo que a pesar de que el acuerdo de paz continúa siendo un ejemplo mundial, la actitud del gobierno Duque ha sido preocupante. A cinco años, vemos que lamentablemente todavía hay muchísimas brechas cuando se trata de poner algunos de los puntos claves de este acuerdo, de hacerlos realidad. Además, cuestionó la falta de voluntad política del gobierno Duque para implementar los acuerdos. Hay una gran carencia de perspectiva histórica cuando el presidente Duque se refiere al acuerdo como débil o como frágil. Creo que la fragilidad no viene de la existencia o del contenido del acuerdo, viene de la falta de voluntad política que la administración del presidente Duque ha demostrado. La presidenta de Wola se refirió a la brutalidad policial que se registró en las pasadas protestas y aseguró que la organización apoyará las propuestas y enmiendas que han venido haciendo los congresistas demócratas para condicionar la ayuda que le entrega Estados Unidos a Colombia. Sí creemos que hay, ¿no?, obviamente en el Congreso una voluntad para asegurarnos que cualquier ayuda o asistencia que vaya hacia el gobierno colombiano, especialmente en materia de seguridad, venga, insisto, acompañado de candados. Y cuestionó que la administración Biden no haya rechazado públicamente el abuso policial en Colombia.